Hola mis amigas, ¿quieres aprender a confeccionar este precioso vestidito para niñas? Con unos pequeños apliques que tú misma puedes confeccionar, con dos tipos de estela, un estampado y unicolor a combinar, fácil de realizar. Quédate para que veas el paso a paso de este precioso vestidito para una niña de 2 a 3 años. Muy lindo, ¿verdad? Muy lindo, ¿verdad? Muy lindo, ¿verdad? Muy lindo, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias.